La refinería de Dos Bocas está en una zona de riesgo para producir, lo que puede deteriorar más el panorama de Pemex Transformación Industrial, de acuerdo con Lourdes Melgar, investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts. La refinería Olmeca fue construida en una zona de riesgo. Entonces, hemos visto que con las inundaciones, y hay que verificarlo, los cimientos no son suficientemente resistentes. Con los avances del cambio climático cada vez va a ser más complejo y con el deshielo también sube el nivel del mar y hay huracanes más fuertes con más agua. Entonces, el problema es que si se inunda parte de la refinería, hay que parar operaciones, dijo en entrevista con El Universal en el marco del Congreso de Moody's Insight Latam en México. Por ello, la ejecutiva llamó a generar acciones para mitigar esos riesgos ante la puesta en marcha de estas instalaciones en el municipio de Paraíso, en Tabasco. Advirtió que otro riesgo que enfrenta es que dos de sus instalaciones en el Sistema Nacional de Refinación, Cadereyta y Madero, presentan niveles de ineficiencia altos y de contaminación. Señaló que incluso Pemex debería analizar sacar de operación a estas instalaciones, pensando en que cada vez más la demanda de gasolinas se reducirá por la transición energética. Ante el contexto actual que atraviesa la petrolera, Roxana Muñoz, analista de Moody's, dijo que esperan que el gobierno federal continúe con el apoyo a la petrolera, ya que enfrenta riesgos de liquidez, de operación y también ambientales, sociales y de gobernanza.